¿Cómo andan? En este video vamos a hablar sobre la bajada de la Ciudad de Federación con respecto a lo que fue el embalse de Santa Grande con respecto a la gran diferencia de la bajada de los 30 metros como se suele ver la ciudad antigua de Federación que también era llamada Maldizovín en el año 1979 cuando se hizo la represa en el convenio con Argentina y Uruguay se establece esa bajada de esos 30 metros y se ve la antigua ciudad donde los antiguos ciudadanos ferances recuerdan, suelen recordar esos viejos yacimientos conocida como la ciudad fantasma por haber quedado todos los cimientos de esa ciudad se suelen ver puentes, se ven caminos, casas en todas las cosas que quedaron ahí en esos recuerdos las nostalgias de los ciudadanos así que ahora en este video vamos a mostrar imágenes sobre eso y el recuerdo de la vieja ciudad de Federación así que bueno, si les gustó esta clase de videos no olviden suscribirse no olviden suscribirse y comentar si les gustó esta clase de videos un poco de la ciudad de Federación así que bueno, comenten, denle like y apeten el botoncito el botoncito de la campanita que les avisa cuando reciba un nuevo video así que bueno, sigamos con los videos ¡Gracias! 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 Bueno, ahora con Ale vamos a ir al SSX enplazamiento donde está el viejo puente el puente de la vieja donde hoy en día está tan bajo que se ve el puente anterior que estaba al que crearon ahora y por eso vamos a ir ahí para sacar fotos o grabar un poco y mostrarles lo que era el antiguo puente que estaba antes del puente que construyeron ahora en el desplazamiento ¡Gracias! 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 Me doy reflejo, no creo que me de tanto el sol Donde estaban antiguos puentes Me doy reflejo, no creo que me de tanto el sol No creo que me de tanto el sol No creo que me de tanto el sol